Ya viví el dolor de tu partida Ya probé el llanto que derrame Para que regreses a mi vida Vienes a inquietarme ¿para qué? Sé bien la pena que representa El haber vivido tu traición Eres mi pasado, eres mi planeta Eres mi más amarga canción Vete, date la muela mejor Vete, papalotito al garete Vete mejor Vete, date la muela mejor Vete, papalotito al garete Vete mejor Todavía recuerdo tu abandono Cuando todo el alma te entregue Si eso te complace, te perdono Ahora por favor alejate Vete, date la muela mejor Vete, papalotito al garete Vete mejor Vete, date la muela mejor Vete, papalotito al garete Vete mejor Vete